Todas aquellas personas que quieran contarnos cómo llevan esto de estar en casa, cómo llevan el confinamiento por el estado de alarma decretado para evitar el contagio del COVID-19 y compartirlo así con el resto de vecinos de Los Palacios y Villafranca, podrán hacernos llegar sus vídeos a Televisión Los Palacios. Cada día en nuestro informativo Los Palacios Hoy emitiremos los que nos vayan llegando. Se podrá hacer a través de nuestras redes sociales Facebook o Twitter o también a través de nuestro correo electrónico www.rtvlospalacios.com Se trata de una iniciativa de este medio de comunicación municipal que tiene como objetivo hacer un poquito más llevadero el confinamiento por la alerta sanitaria que se prolongará en principio hasta el próximo 11 de abril.